La quinta etapa sonaba despedida, tras una intensa y larga cuarta jornada, Amaya Valdemora y su equipo solo le separaban de la catedral de Santiago de Compostela poco más de 15 kilómetros. Como colofón final, nada mejor que un compañero de trabajo para acompañar a la protagonista del camino acaba en Obradoiro, como lo es David Carnicero, comentarista de Movistar Plus. Antes de que el grupo abandonase el Concello de Vedra, tocó un alto en el camino en la Capela de Santiago. Allí, el alcalde de Vedra, Carlos Martínez, y el alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández, la recibieron aportando detalles interesantísimos sobre el camino y regalando a Amaya obsequios del lugar. La expedición continuó con ritmo, abandonando Vedra y dirigiéndose al Concello de Boqueixón, donde se divisa el legendario Pico Sacro, que preside el Valle de Ulla. Con mucha energía, Amaya y sus compañeros llegaron a Angroix, donde la exjugadora quiso dejar un ramo de flores en recuerdo de todas las víctimas en el accidente ferroviario de julio de 2013. Allí le esperaba la representante de turismo de Santiago, Yolanda Ferro, que acompañó a Amaya hasta la catedral de Santiago de Compostela. Así, el equipo debía recorrer los últimos kilómetros que les separaban, entrando en Santiago por la Susana y el barrio Osar, pasando por el puente y la colegiata, con un último gran esfuerzo, con la subida por Castrondouro, para encarar la zona vieja hasta llegar a la plaza dobradoiro. Uno, dos, tres, ¡hobras! Como ya es tradición, la protagonista se despidió poniendo el último sello necesario en su credencial para obtener la Compostela en las oficinas de correos de la Rueda de Franco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!